¡Gaby! ¡Ayúdame con las calabazas! ¿Calabazas? ¡Vamos! ¡Gaby! ¡Terminé! ¡Enséñame la tuya! ¡Jejeje! ¡Linda! ¿Quién es? ¡No lo sé! ¡Echemos un vistazo! ¿Una caja? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Hola, fantasmita! ¡De acuerdo, Gaby! ¡Vamos a abrirla! ¡Oh, sí! ¡Mira, Gaby! ¡Es un ojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo tres ojos! ¡Yummy, yummy, yummy! ¡Yummy, yummy, yummy! ¡Vaya! ¡¿Qué es esto?! ¡Una mano! ¡Gaby! ¡¿De quién será?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira esto! Creo que vi algo... ¡Ja, ja, ja! ¿De quién es esa mano? ¡Qué mano tan graciosa! Vaya, creo que hay algo más. ¡Te asusta, Gaby! ¡Es de mentira! ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¡Dói mucho, Pedro! ¡Te atraparé! ¡Gracias! ¡Te atrapé! ¡Te atrapé! ¡Qué bueno! ¡Es una gran paleta! ¿Quieres probar la mía? ¡Sí! Trato hecho. ¿Ya tienes tu disfraz de Halloween? ¡Ya tengo dos! ¡Espera! ¡Soy una calabaza! ¡Soy una calabaza! ¡Soy una calabaza! ¡Soy una calabaza! ¡Te gusta! ¡No! ¡Muéstrame el tuyo! ¡Soy un vampiro! No, no me gusta Muéstrame tu otro disfraz ¡Soy un esqueleto! ¡Vaya! ¡Eso es genial! ¡Te toca! ¡Un hỏi me gusta! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween!